Y un día volvió un Bernarde, claro que sí, y prejugamos, claro que sí. Para que no se... Un monitor, estamos a ciegas, chicos. Que linda linda. Ahí está, ¿cómo le va bien? Me va bien. Esto del muchacho que otro fe ya ni entra al bar, ¿sabes qué me podría pasar? A usted le puede pasar la segunda, lo primero no sé, pero usted me va a entrar al bar últimamente. Bueno, dígame una cosa. Feliz día, Zucalesca. Muchas gracias, muchas gracias. Lo soy, lo soy. Vale la pena aclarar que esto, 27 de junio, Día del Boludo, se debe a un grupo de creativos que instauró esto con el fin de dejar de lado el significado peyorativo de la palabra boludo y ellos dignifican a los amados así, en el sentido de que es la gente que hace las cosas bien, las hace por derecha, no anda buscando sacar ventaja, tener de más, no, es el que va y hace todo bien. Y los vamos a aplaudir acá, todos esos que van por la vida, haciendo eso, haciendo el bien, haciendo por el lado correcto, acá los vamos a aplaudir, viejo. Hay que aplaudir, dejamos, hay que hacer las cosas bien, ellos tienen un sitio. Sí, la vivosa criolla, mal entendida, viejo. Eso no, por ahí no vamos a crecer, por ahí no vamos a mejorar. Este país así no va a cambiar, viejo. Amalia, ¿necesitas alguien que te acompañe a recorrer el suelo argentino? Babi. No, 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 chicos, eso no, eso no, eso no. Tienen un sitio que se llama eldiadelboludo.com donde cada uno va y dice, soy porque pongo el changuito del supermercado donde va, soy porque nunca me paso sin pagar en el supermercado. Excelente. Así que bueno, quien quiera, ya está dicho y ahora nosotros salimos a la calle a preguntar si uno se siente esa persona, uno celebra el día. No sé usted qué dice. Bueno, vamos a ver. Ay, 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 bueno, perdón, vamos a prejuzgar, vamos, vamos. ¿Tu nombre? Santiago. Santi, ¿cuántos años tenés? Tengo 19 años. Santi, ¿a qué te dedicas? Estoy estudiando seguridad y higiene. ¿Vos se sentís que estás celebrando tu día? ¿Sabés qué no? Lo veo muy centrado a este pibe, lo veo muy... ¿Seguridad y higiene es tu nombre? Sí, Santiago. Santi, ¿cuántos años tenés? Lo veo un canchero, chicos, lo veo, para mí no, ¿eh? No, seguridad y higiene. ¿Vos se sentís que estás celebrando tu día? Bueno, yo creo que no, chicos, si lo vuelvan a mandar, resolvemos. Necesito, Guillermo, por favor. Y seguridad y higiene, yo creo que sí. ¿No? Que festeja. Que festeja. Podría ser. Canalito. Sí, sí, tiene cara de buen pibe, educado, centrado, está festejando. ¿Festeja? Está festejando, claro. Excelente. ¿Qué dice la gente de producción? Sí, 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 sí. Festeja. Es el día del peje rey, para él. Es el día del peje rey, para él. Qué cosa. Qué raro. A ver. Vamos a ver. Y sí, me estoy sintiendo. ¿Por qué? ¿Son muy buenos? Y un poco boludo también, porque sí. Y sí, bueno, ahí está. Entonces, festeja a este muchacho, claro que sí. Feliz día para el muchacho. Hay más, hay más. Claro que sí. Vamos a ver si funciona, vamos. A ver. A ver. Arranca. Y arranca vos. Marcelo, ¿cuántos años? 46. ¿Y a qué te dedicas? Soy diputado de la Ciudad de Buenos Aires. ¡No! Yo me quiero preguntar, Marcelo, si hoy es tu día, sí o no, y que me cuentes por qué, si puede ser mirando a cámara. Pérez, antes de contestar, porque tengo miedo de meter la gamba, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Dijo diputado de la Nación? Diputado de la Ciudad de Buenos Aires. De la Ciudad de Buenos Aires. O sea, legislador. Legislador. Claro. Legislador porteño. ¿Dijo por qué partido? No. No, no, no. No indagamos en su profesión. Bien, excelente. Te quiero preguntar. ¡Boludo! Que diga que... Se trata de prejuzgar. Que diga que festeja quiere decir que hace las cosas bien. Exactamente. Que es... Obvio que festeja, chicos. Es diputado de la Nación. En este caso de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué va a decir Naceto Villarro? Qué raro que no lo conoce a Marcelo usted. ¡No! ¡Es Marcelo! Como buen diputado de la Ciudad, no es ningún boludo. Excelente. Bueno, canalito. No, yo digo que tiene... Hay algo, pero muy de cotidiano con la Germu. Como que la ventaja es la Germu. Hay algo que... ¿Cómo la gente? ¡No! ¡Está hablando de un legislador de la Ciudad de Buenos Aires! ¿Qué firma? La ventaja es la Germu. ¿Qué quiere decir? No, no, no. No sirvemos a la gente. Por favor, producción. No, no, no. No vamos a emitir la opinión. No, no, no. La producción no... ¡Cobardes! ¡Ay, boludo! ¡Qué cobardes que son! ¡Qué cobardes! Este país... Esto no está hecho para tibios, chicos. Por favor. Bueno, a ver qué dice. ¿Marcelo era, no? Marcelo. No, por suerte espero que no, porque la verdad no me pasó todavía esto de que me sacaran ventaja y me terminaran haciendo trabajar por cosa que después se llevaba el resto el mérito. Pero nada, por eso. Contestaba su pregunta, me parece, ¿no? Sí, excelente. Vamos a seguir. Así. ¿Qué hay más? Vamos, a ver. Hernán. ¿Cuántos años? 26. ¿A qué te dedicás? Estudio y trabajo en un bar en La Plata. ¿Y vos celebrás este día? ¿Es tu día? Tiene cara de buen pie para mí. Festeja, claro que sí. Es el último. A ver, no siento billar. De un Hernán a otro Hernán, este Hernán también festeja el día del boludo. Excelente. Candalito. Hay una canción que dice, qué bien la hiciste Hernán, así que hace las cosas bien. Yo conozco otra. Excelente. Producción. Armate uno. Es un boludo porque tiene que volver ahora a La Plata en hora pico y se quiere matar. Ay, no. Festeja, bueno, a ver la respuesta. Algunas veces sí, cuando soy bueno con alguna persona que no se merece, quedo como un boludo. Está bueno, agradecerte. Y está bien que lo hagas, porque tenés que dar el ejemplo. Está bien, acá lo celebramos, porque vos estás haciendo bien, viejo. Después del resto, que haga lo que quiera. Tenemos un bonus track. Atención, a ver. A ver. Matías. Mati, ¿cuántos años tenés? 29. ¿A qué te dedicás? Soy producto. Hoy estamos festejando el día del boludo, no sé si estás al tanto. Pará, no te vayas. A mí, me agarraron a mí. Mati, yo te quiero preguntar si hoy celebrás el día del boludo. Es tu día que me contestes si sí, no. ¿Y por qué mirando a cámara? Tiene cara buen pibé también, este pibé. Tiene cara de productor. Sí. No, pero tiene mucha cara. Me gusta su onda. Se cae, no es la cara de productor, no quiero dar nombres. Para mí festeja. Renacito Villar. No, es productor, lógico que no. ¿Qué talito? No, yo digo que no festeja algo en sus lentes, me dice que no. ¿Algo en sus lentes? Sí, el mirado. No, 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 no. Es la saga de productores que tenemos ahí. Es un flor de boludo. Es un flor de boludo. Es un flor de boludo. Es un productor que es productor. ¿Qué querés? A ver la respuesta, por favor. A ver. Es un flor de boludo. Es un flor de boludo. Es un flor de boludo. Es un flor de boludo.